La sucesión de declaraciones y desmentidos tras la noticia de la publicación de un libro entre Benedicto XVI y el cardenal Robert Sara, en el que se defendía al celibato, parece haberse zanjado con la petición del Papa Emérito de eliminar la firma y su foto del volumen. El nuevo libro firmado por Benedicto XVI y Sara, uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, fue considerado por algunos una injerencia y presión al Papa Argentino ante la próxima decisión que tendrá que tomar sobre la propuesta de dar órdenes a hombres casados, surgida del reciente sínodo sobre la Amazonía. El volumen, titulado Desde lo profundo de nuestro corazón, estaba previsto que se publicase mañana en francés por la casa editorial Fayard y llevaba en la portada los nombres tanto de Benedicto XVI como de Sara y la foto de ambos. El cardenal guineano publicó durante la mañana un comunicado oficial en el que explicaba paso a paso cómo se fraugó la escritura y publicación del libro, con el texto de Benedicto XVI y un prólogo y una conclusión firmadas por ambos. Para algunos este caso se ha vuelto a tratar de un intento de manipular a un frágil Benedicto XVI que en abril cumplirá 93 años por el área más conservadora de la Iglesia y enfrentada al Papa Francisco.